Buenos días, Rosmarie Tapia para comentarles el libro de la semana. El mercenario que coleccionaba obras de artes de Wendy Kear. Adrian Falcón era el seudónimo que usaba, un personaje enigmático, un personaje controversial, a veces demonio, a veces encantador. El se enfrenta de izquierda, el se enfrenta a Fidel Castro, a Rusia, los sandinistas, incluso el SBI lo busca por terrorista. Tiene alianzas con el narcotráfico para conseguir fondos para su aventura, porque era una aventura guerrillera. En ese tiempo, él descubre un complot de Del Pastora con el G2 panameño para aniquilar a Hugo Espadafora. Y nos narra el asesinato de Hugo Espadafora. También su decepción, que los ideales de todos estos guerrilleros, cuando se ponían en contrapunto con los intereses económicos, privaban los intereses económicos. Él se decepciona totalmente, abandona esa empresa guerrillera, se retira, cuenta la historia como a los sesenta y tantos años, conoce en París a otra mercenaria, Valentina. Y entonces comienza a ver las cosas desde el punto de vista diferente. Es una novela que tiene amor, tiene guerra, tiene muerte, tiene todo lo que tiene una buena novela. Esa es la recomendación que les hace su escritora Rosemary Tapia. Busquen la biografía de Wendy Guerra. Wendy Guerra es guionista de cine. Zeragó es de cineasta en La Habana. Así es que es una novela muy entretenida. Tiene esa estructura cinematográfica. Así que, jóvenes, y la recomendación de siempre, a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.